Aquí tenemos la diversidad de floración del mes de junio. Estamos con el gambón, una planta muy atractiva para las abejas, de la cual coge el néctar para las crías. Después está continuando en estos días, está empezando a abrir el tomillo. Estamos a 1.300 metros, con lo cual conseguimos que el tomillo abra sobre el 10 de junio y nos permite que coincida con el inicio de la floración de la jara, que es la que tenemos aquí abajo, la blanca. Con esta floración conseguimos el polen dulce, gracias a que el tomillo empieza a florecer a la vez que está floreciendo lo que es la jara. Y luego el diente de león, que es una planta atractiva también para las abejas para la recolectación del polen. Como veis en el entorno, no tenemos más que los robles y energías renovables. No se practica ningún otro tipo de agricultura. Y es aquí donde nos permite conseguir las mieles monoplorales de las plantas, porque cada planta florece en distinta época del año. Ahora estaremos haciendo las mieles de junio, que son las mieles de tomillo dentro de la reserva. Y luego en septiembre cogeremos las mieles de roble, con lo cual conseguiremos la diversidad de las plantas y de las flores.